Hola, Luis Ruiz. Bienvenidos al Bosque. Espero que tienes un tiempo para escribir tus nuevos proyectos aquí. ¿Cuántos libros tiene publicado en tu carrera? Hasta ahora tengo cuatro libros escritos. De esos cuatro libros, dos son novelas. Y dos son una selección de narrativas. La primera novela escrita es una novela autobiográfica de una parte de mi vida que es la que divido yo como si fuera una de las etapas que me han tocado vivir. La primera etapa la cerré a los 38 años cuando empecé a escribir la primera novela y esta se llama De mi hombro a tus manos. Una novela difícil, una novela muy delicada de escribir, muy delicada para leer también, sobre todo para la gente que me conoce. Y para la gente que no me conoce fue una novela que ayudó mucho en sus propias vidas porque es una novela de familia, es una historia de familia. Mi vida no es única y con esa novela me di cuenta que hay muchas personas que viven las mismas situaciones y las enfrentan de diferente manera. Esta fue la primera y con ella gané el premio estatal de literatura en el año 2004 en Baja California, siendo hasta ahorita la novela la única mujer que ha ganado el premio de novela en ese concurso. Después de ahí estuve promoviendo el libro, fue una promoción también un tanto, además de satisfactoria, muy también difícil porque tuve que volver a hablar de las mismas cosas que ya había escrito, tenía que volver a platicar las mismas situaciones, algunas muy difíciles, algunas muy tristes, algunas muy alegres. Y fue difícil porque tenía que ayudarme a mí misma a hacer un tipo de catarsis y poder dejar ir todas esas cosas para reiniciar y reempezar otra vez. Después escribí un libro de narrativas. Esta fue una colección, una selección que hice de acuerdo a todas las que ya tenía escritas. Voy escribiendo cosas, relatos, crónicas, pensamientos, a lo mejor algún intento de poema y los voy guardando, los voy guardando hasta que en ese momento junte suficientes como para hacer un libro que se llama Existir Transparente, que es una copilación de narrativas que tiene mucho que ver con filosofía, pero en el estado actual, como la filosofía antigua, como si hubiera sido una traducción de la filosofía antigua hacia la filosofía actual. Es como traducir lo que dijeron los viejos hace muchos años y ponerlo en palabras que podemos entender ahora en estos tiempos. Y tiene muchas metáforas y tiene mucha la comparación de la vida en sí con las actitudes y las reacciones del ser humano. El tercer libro se llama No veo, no siento, no soy. Y es un libro, también son muchas narrativas y son crónicas, son historias y son cuentos cortos también. Todos ellos, al final me di cuenta que la selección que había hecho tenía que ver con la muerte. Entonces fue una manera de hacer una amistad con la muerte, la muerte, el gran desconocido y el gran conocido al mismo tiempo de los seres humanos. Pero logré una relación muy interesante con la muerte, porque además hubo un tiempo en el que me rodearon muchas muertes de gente querida, de gente no querida, de gente que no me importaba en realidad y gente que me importaba demasiado. Y sobre todo personas de las que aún hoy todavía no puedo entender por qué es que se fueron de una manera egoísta pensando en que a mí todavía me hacían falta. Yo no les hice falta nunca a ellos, a ellos ya no les hacía falta más vida, pero a ellos, pero ellos a mí aún me hacen falta. Son personas con las que me hubiera gustado convivir muchísimos años más y que quizá conocí muy tarde. Entonces, todas esas narrativas son las que vienen a dar este título, no veo, no siento, no soy, para que al mismo tiempo de que parece que no veo, veo mucho, que no siento, siento mucho. A veces yo digo yo no siento y en realidad estoy sintiendo más. Y si digo que no soy es porque a lo mejor soy más grande de lo que yo misma creo que soy. Entonces es lo contrario, pero es mucho de lo que los seres humanos vamos por la vida pretendiendo que no es tanto lo que tengo cuando en realidad es mucho. Y el cuarto libro es la historia de un indigente que parecería que fuera una historia de ficción. En realidad creo, después de, lo escribí hace dos años, se publica el libro, empiezo a promoverlo, empiezo a salir a las calles, empiezo a darlo a conocer, al mismo tiempo quedarme a conocer yo con él. Y de lo único que me doy cuenta es que ese cara de estrella que escribí hace dos años es esta que está viviendo ahorita. Porque es como cara de estrella, como indigente, como un señor viejo de la calle, filósofo, sabio, conocedor de las cosas y de las personas. Cómo es que de alguna manera estaba como yo transformándome poco a poco en cara de estrella. Me veo en las calles igual, me veo divertida, me veo platicando con gente que no conozco, me veo vagando simplemente por las calles, sin tener nada que hacer, caminando, ir y venir, observando a la gente, escuchando, escribiendo, de pronto deteniendo a alguien para platicar con él. Entonces me di cuenta sin querer que me estaba convirtiendo en un hombre como el que yo escribí hace dos años. Y la aventura de cara de estrella inicia, en el libro inicia, donde él vive en la ciudad, vive en la calle, vive en una cuadra que nada más le abarca 50 pasos. En el transcurso de la historia, él va platicando de dónde viene. Y resulta que él de dónde viene es de un lugar como este. Él, en algún momento de su vida, vivió en un lugar como este, vivió en un bosque. Y yo no sabía que un día iba a estar en un bosque como el que creí haberle dibujado a cara de estrella hace dos años. Entonces, sí fue como un augurio, como algo que escribí yo misma, que dije, en dos, tres años te va a pasar a ti. Entonces, llego a este bosque y me doy cuenta que se parece mucho al que yo le dibujé a cara de estrella. Y la ciudad en la que él vive es una ciudad como en la que yo vivo también. En la historia, a cara de estrella, de alguna manera lo regreso a su bosque y él olvida la ciudad. Entonces, yo estoy en un proceso de querer dejar la ciudad y vivir en un bosque. Entonces, todo eso sin haberlo planeado se convierte, no nada más en la historia de cara de estrella, sino que ahorita también está siendo la historia de Luisa Ruiz. Esa es la historia de mis libros. ¿Cuál es la historia de tu siguiente libro? Acerca de perros, yo creo. No. De mi próximo libro, no tengo todavía una idea exacta de lo que va a ser. Hace probablemente tres semanas, yo tenía la idea de una historia, una historia que tenía que ver con una niña, a lo mejor. Pero esa historia se esfumó de pronto, o sea, ya no existe. Ya no tengo ni siquiera un seguimiento de las tres hojas que escribí al principio. No creo que esa historia la pueda escribir porque ya no existe. Hace dos semanas estoy en este bosque y cambia totalmente todas las ideas que yo pueda tener acerca de la escritura. No sé qué es lo que salga. He escrito mucho. Tengo algunas cosas escritas que me han gustado muchísimo. No sé si un día se van a enlazar una con la otra y se haga una historia o se queden también como otra parte de las narrativas y de las crónicas que puedo estar escribiendo. Esto tiene mucho que ver con la comparación ahora de la vida como ser humano en la ciudad y la vida como ser humano en el bosque. Sin hacer la comparación típica de la ciudad y los carros y la contaminación y eso, eso no es importante en realidad. Hay cosas mucho más importantes que se viven en un lugar tan apartado de la ciudad, en donde se conocen muchos otros aspectos del ser humano que la vida cotidiana en la ciudad no nos deja ver. Entonces, no sé si lo que está saliendo ahorita en los escritos se parezca más a un estudio social o algún estudio del ser humano o alguna cosa. No tengo idea que pueda suceder. Creo que es la primera vez que no tengo idea de qué es lo que siguen mis letras. Lo que sí tengo la seguridad es que cada día y cada letra que escribo, cada palabra que parece que me estoy inventando, es en realidad muchísimo mejor que las que escribí hace seis, siete, ocho años. Definitivamente es una literatura que ha crecido mucho. Tiene que ver también con la forma en la que he aprendido a caminar, la forma en la que he aprendido a conocerme, a controlar muchas emociones y muchos sentimientos a veces, pero a darles un cambio benéfico para poderlos escribir y para poderlos plasmar en letras, que a veces es muy difícil. Lo que me ha pasado aquí, que a veces tengo emociones tan fuertes y sentimientos tan fuertes y son los que definitivamente no tienen una sola palabra porque no los puedo escribir. Son emociones y sensaciones que definitivamente se tienen que quedar dentro, que a lo mejor el cerebro las va a procesar alguna vez y algún día le va a decir al corazón lo que es, algún día le va a decir a la mano lo que es y algún día la pluma lo va a escribir. Pero hoy por hoy no tiene palabra muchas de las cosas que he estado viviendo aquí. Entonces, el próximo libro no tengo idea de qué vaya a ser. ¿Cuáles reacciones has tenido de tus lectores? Los lectores que yo tengo la fortuna de conocer de mis libros es una satisfacción muy grande que me da de los que han leído todos los libros y de los que han leído solamente uno, sobre todo porque tengo la oportunidad de verlos de frente y el lector me dice a mí, cara a cara, tú eres así y yo te veo así, tu libro es esto y tú eres igual a tu libro. Creo que lo más importante que me han dicho es que soy congruente con lo que escribo, lo que pienso, lo que hago y lo que soy. Entonces, la congruencia es algo que me supongo que es algo que he atrapado con muchísimo cariño porque me gusta vivir de una manera congruente, hacer las cosas porque las siento, las vivo y de verdad necesito y no por cualquier otra cosa. Entonces, mis letras sí son muy congruentes con mi pensamiento y con mis actitudes también. Creo que muchas de mis letras tienen el reflejo completo de quién soy yo. Incluso hay alguna narrativa por ahí en la que me describo a mí físicamente quién soy yo, cómo soy, cómo me veo. En algún momento lo hice por dentro a sacar todo lo que hay adentro y en el momento que me tocó hacerlo de una manera física, creo que es cuando entrego toda la congruencia y toda esa capacidad de reconocer el que soy. ¿Por qué? Porque quiero que mis lectores también crean que lo que escribo puede ser ficción, pero que también tiene que ver mucho conmigo. Entonces, que los lectores les guste porque también les gusta el escritor. ¿Cómo usas el lenguaje en tus historias? Acerca del lenguaje que uso personalmente en mi literatura, el lenguaje complejo que puede haber a lo mejor en una poesía y los lenguajes en general en la literatura, yo no me complico demasiado con la mía propia. A veces escribo cosas que tienes que volver a leer y volver a leer y volver a leer porque no sabes si estoy diciendo algo o nada más estoy escribiendo palabras. En realidad todo tiene un sentido. Y me gusta mucho que mis lectores, los lectores que me han comentado algo, me gusta que digan estoy leyendo y tengo que volver a leer y tengo que volver a leer nada más para estar seguro si de verdad dijiste algo o si nada más estás como tratando de llenar la hoja del cuaderno con letras. Todo tiene sentido. Uso mucho el juego de palabras y es sin querer. Yo no pienso en el lenguaje que voy a usar, no busco palabras, no tengo un diccionario a un lado, no estoy buscando tampoco sinónimos, ni antónimos, ni homófonos, ni nada. Es simplemente lo que va saliendo, lo que voy escribiendo y después yo misma lo leo y pienso que esas palabras no son mías. No sé de dónde salen. No las busco. Quizá me las invento, quizá están guardadas en algún lugar de mi cerebro, y salen en el momento justo que tienen que salir. El lenguaje que cuido probablemente sea palabras que a mí misma no me gustan. No hay muchas. Pero sí trato de no ofenderme a mí misma con algo que esté escribiendo, porque independientemente de que vaya a ofender a alguien, la verdad es que no me se oye muy rudo, no me interesa o no me importa si alguien se va a lastimar con mis letras. Lo que yo no quiero es lastimarme a mí misma con mi propio lenguaje. En una entrevista, ¿qué te gustaría que te preguntaran? Me pueden preguntar lo que sea y soy peligrosamente honesta, entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que me preguntan, porque es seguro que voy a contestar la verdad. Y a veces no les gusta. Porque mientras más simple la pregunta, que no es aburrida, hay veces que hay preguntas muy simples que uno no se espera. We don't expect simple questions. And I'm not that famous or nothing, but I mean, a la gente que yo veo que le hacen preguntas muy complicadas, contestan con palabras muy complicadas, so they look interesting, y suponen que se ven muy interesantes diciendo palabras grandes y elegantes. Y así, pero cuando les preguntan algo muy simple como, ¿De dónde vienes ahorita, por ejemplo? O sea, ¿De dónde vengo? It's like, I wasn't ready to answer where I come from. Entonces, es de ahí donde se desprenden más cosas, en base a una pregunta muy simple. ¿Y ahora te estás acercando a los 50 años? Hay quien dice que el quinto piso, que no es nada, que 50 años es great, es todo. Y sí es, es grande. A mí me gusta. Me siento satisfecha, me siento orgullosa. Casi 50 años, cuando uno sube, si vamos a hablar del quinto piso, y uno sube por el elevador, no aprendiste nada, no viste nada, no escuchaste nada, no sabes nada. Pero si hasta el quinto piso te atreves a subir, de rodillas, o gateando, o en reversa, por las escaleras, por las partes más difíciles que puedas subir hasta el quinto piso de un edificio, seguramente tendrás mucho que contar cuando llegues arriba. Y creo que yo ese camino difícil de las escaleras al quinto piso me lo tomé, me lo tomé con mucho gusto y lo sigo haciendo. Desde me dijeron, cuando nací me dijeron, aquí está la carretera de cuota y vas a llegar directo a donde tienes que llegar. Y acá está la carretera libre, acá no hay nada, acá hay veredas, acá hay ramas, aquí a veces no hay camino. ¿Cuál quieres tomar? Entonces yo tomé la libre, tomé la vereda, tomé las brechas, tomé el camino difícil. Y es una alegría impresionante, sobre todo saber que todas esas brechas me trajeron hasta esta cima de este cerro. Lo insisto, es una experiencia hermosísima porque está llena de muchas, muchas cosas. Todavía no puedo ni estar las completas. Estas comparaciones de vida de una persona con otra, con un lugar con otro, es parte de mi camino hacia el quinto piso y lo agradezco, lo agradezco con el alma. Y gracias a Brian que me acepta aquí en su bosque para que me dé la oportunidad de conocer todo esto. Siempre, siempre muy agradecida contigo. ¿Te gustaría que Brian Fay, yo, fuera cara de estrella en la película en su versión en inglés? Yo pensé sobre eso. Ya había pensado que Brian Fay pudiera ser quien interpretara cara de estrella. Para empezar, aquí tiene todos sus perros callejeros, entonces yo creo que sería una buena compañía empezar con ellos. Sí sería, está dejando crecer su barba, entonces seguramente lo interpretaría muy bien. Bien, vamos a poder hacer un cara de estrella muy mexicano que hable inglés, eso sí no sé. Pero si se logra, seguramente ya sé quién tiene el papel. Y que me diga que sí. Gracias, Luisa Ruiz, para hablar con mí un rato. Espero que en tu tiempo aquí en el bosque, que tienes mucho tiempo a escribir, estás muy productivo y que tienes ideas muy intenso y mágico. Gracias. 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 Gracias.